Oración de la mañana con la carta del Padre Pío para ti de hoy 25 de septiembre Meditando Juan 1 5 Te pedimos que coloques abajo en los comentarios esa necesidad de petición Para colocarla a los pies de Jesús bajo la intercesión del Padre Pío E iniciamos este día con la oración que el Padre Pío hacía diariamente Sagrado Corazón de Jesús, purifícame Espíritu Santo vive en mí Santísima Trinidad llega a mí Oro de este modo para que todo lo malo huya de mí Mi pasado lo confío a tu misericordia Mi presente a tu amor Y mi futuro a tu providencia Amén Hoy nos corresponde leer un fragmento de la carta dirigida a Margarita Tresca Antes de empezar a leer la carta invoquemos al Espíritu Santo Diciéndole Espíritu Santo Dame agudeza para entender Capacidad para retener Método y facultad para aprender Sutileza para interpretar Gracia y eficacia para hablar Dame acierto al empezar Y perfección al terminar Amén Disponemos entonces el corazón El alma y los oídos para escuchar esta carta del Padre Pío Y orar juntos Las sombras que invaden tu espíritu No son otra cosa que efecto de la luz refleja Que se aleja de tu alma Pero el Señor ha hecho que esa luz refleja Suceda otra luz Mucho más viva e intensa Y esta luz no es distinta o mejor Es la misma que un día Debe unir en matrimonio celeste A la criatura con su creador No debe maravillarte Si esta altísima luz Produce efectos diversos Y estoy por decir Casi contradictorios Porque no depende De las distintas disposiciones Y de los distintos estados del alma En la que esto se está realizando En un primer momento Esta luz penetra en el alma Y la deja en un estado de sufrimiento Porque descubre manchas Que ella jamás ha visto Y solo allá arriba Habría visto Las que ve también ahora Muchos son los motivos Por los que el alma se encuentra Así de apenada Pero de entre ellos Sobresale uno Que es el que más atormenta A esta predilecta de Dios El alma apenas es traspasada Por esta luz altísima Ve a Dios No ya como padre amoroso Sino como juez rigurosísimo Y lejos de ser acusada por Dios Ella misma Toda llena de terror Se inculpa a sí misma Única y sola causante De tan gran desventura Oremos juntos Padre celestial Te doy gracias Por otra semana que comienza Por otro día más Otro lunes Esta semana Vamos a iniciarla con todo el ánimo Porque tú estás con nosotros Porque tú estás con nosotros Día tras día Gracias por estos encuentros matinales Que alimentan mi espíritu Me enseñan Y me hacen ser mejor cada día Qué hermoso es ser tu hijo Y sentir tu presencia en mi vida Gracias por la salud Por mi familia Por los alimentos que hay en mi mesa Por el aire que respiro En fin Todo te lo debo a ti Todo viene de ti Todo es tuyo Así que en este día Quiero servir con alegría Sembrar bondad Y esperar confiadamente En ti Hoy siento que el Padre Pío Nos habla de lo que pasa Cuando nuestra alma Va finalmente a tu encuentro Yo lo siento Como si tú El Rey de Reyes Señor de Señores Me invitara A una cena especial Y tengo un lugar en tu mesa Pero justo Cuando estoy por entrar Veo mi aspecto Me veo sucio Arrugado Tú estás en la puerta Sosteniéndola Para que pueda pasar Pero yo no quiero Y te digo Mi Señor Debo ir a limpiarme primero Antes de poder sentarme A tu mesa Y disfrutar contigo Y los santos Que están adentro Inmaculados De tu banquete celestial Entonces te veo Mirándome con piedad Y viéndome alejar Señor Señor Yo creo Que esto Se me parece Al purgatorio Lugar donde vamos Las almas Por voluntad propia A limpiarnos A purgarnos De todas las cosas Que van sucediendo En la vida Y nos van afeando El alma Van apagando O tapando Nuestra luz La luz que toda alma Tiene Esa Con la que tú Nos envías Al mundo Padre bueno No quiero que mi luz Se apague No quiero que mi luz Se oscurezca Se opaque Por cosas Por cosas Circunstancias Rencores Resentimientos Desesperaciones Malas decisiones Terquedades Malas actitudes Y todo tipo Y todo tipo De cosas Ayúdame a afrontar La vida Con tu luz Y así Nunca andar En tinieblas Si tú Alumbras Mi camino Mi luz Nunca Se apagará Padre eterno Como siempre Hago una parte En mi oración Personal Para pedirte Por mi familia Míralos con piedad Guíalos con tu luz Para que nunca Se aparten de ti Sánalos espiritual Y físicamente Tócalos en su economía En sus relaciones Personales En todo lo que se propongan Que sientan Que estás ahí Para que nunca Caigan en depresión O se sientan Solos En esta nueva semana Doy gracias Porque estoy vivo Estoy viva Estoy sano Sana Y lleno de fe Saldré a vivir Este día Con toda la ilusión Y la alegría Porque confío En tu palabra Y en tus promesas Porque eres un Dios Siempre fiel No me desampares Ni un solo instante Permíteme llegar Al final del día Con la satisfacción Del deber cumplido Gracias Padre bueno Por escuchar Mi oración A diario Gracias Por estar Conmigo siempre Que nunca Se aparte Tu luz De mi camino Amén